Hola que tal amigos de MNI, nos encontramos con un sol radiante en el corazón neurálgico de la radio con el señor Manelí de la Parra, director, presidente y director general de Editorial MIG, a quien saludamos cordialmente. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias a mi amable que hayan venido a participar en este programa. Bueno, sorpresas, muchísimas, pero Memín Pinguín le ha dado a México como un icono en la historia de muchos años. ¿Qué noticias nuevas no tienen ustedes? Pues muy buenas, porque son pocas las buenas últimamente, pero esta es una muy buena. El Memín Pinguín regresa, regresa con toda su fuerza, con toda su simpatía y se va a regalar, el número uno, para que sea de condición, se va a regalar en los periódicos, la prensa, el esto y el sol de México, los días 13 y 14 de septiembre. A su vez, Memín Pinguín va a regalar una adaptación que hizo Memín y explica la historia de la independencia. Es una, es otra historieta que la tengo aquí y les se las muestro. Y la idea es que Memín vuelva a estar en el gusto del público y lo estamos hablando en los periódicos porque sabemos que los papás, los abuelos y los bisabuelos saben quién es Memín Pinguín y los niños no. Entonces, se lo estamos regalando a los adultos para que hagan que los niños los vean, para que se sienten con ellos y tengan un momento de lectura, un momento de diversión y no es más un videojuego que lo tragan como loco a los escuintins. Entonces, esa es la estrategia. La estrategia es llegar a los que sí conocen a Memín para que sean ellos los que jalen a la juventud y a la niñez mexicana para que lean y se olviden un poquito de esta cosa de violencia y cosas que no queremos ni recordar, pero que suceden todo el día y todo el tiempo, desgraciadamente. Y por eso son las nuevas noticias. Obviamente que el Memín continúa, este después número uno, viene el número dos, que se va a la venta a embosyadores en toda la república por diez pesitos, pero con una sorpresa, que aquellos que no pudieron conseguir el número uno que se regala en el periódico, van a poder conseguirlo, el número uno, porque el número dos va a regalar el número uno. Así que nadie puede perder la conexión, todo el mundo va a tener su Memín desde el número uno hasta el final. Y pues esas son las buenas noticias. Para el público de MNI, me interesaría saber ese icono, ese icono de Memín Pingín, ¿a qué se debe todo éxito? Y bueno, creo que le viene muy bien al Bicentenario, pero más que al Bicentenario, le viene muy bien a México. Yo creo que sí, porque Memín es un personaje de nuestra historia, es personaje de nuestra historia cultural, popular, y lo conocemos todos. Y qué mejor que en un momento tan álgido, tan terrible, con estas noticias tan desastrosas que está sucediendo en México, pues haya un aliento, haya un momento de eso, de lo que da Memín, que es esa amistad, esa frescura, ese amor a la madre, esa amada linda, tan deliciosa, esa solidaridad con los amigos, esa transparencia, ese positivismo que tiene él, ese optimismo que tiene ante las cosas negativas que él siempre está encontrando la mejor manera de verlas. Creo que es un aliciente para todos y creo que es, hacemos obviamente en la publicación, en la republicación de sus aventuras, contribuimos un poquito a mejorar el ambiente, a mejorar el entorno y el estado de ánimo de todos nosotros. Y pues esa es la misión que se escribió desde el día uno por mi madre, Yolanda Vargas Luché, y pues seguimos obviamente en esa misma tónica, son historias universales, que obviamente a veces se adaptan más, se adaptan menos a nuestra realidad, pero la misión, lo que tiene el corazón de Memín, pues ahí está, ese sí no cambia, sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el escritor, en este caso su mamá? ¿De dónde surgió esa frescura, ese ingenio, ese angelito que a través de generaciones, tal vez las de hoy, creo que es momento de tocarlas, hacerlas sensibles a este personaje? ¿De dónde surge Memín Pinguín? Bueno, Memín Pinguín surge hace más de sesenta y tantos años, en la imaginación de mi madre, en aquella época mi mamá cantaba, cantaba en dueto con su hermana, y fueron invitados a Cuba a cantar, y ellos fueron una gira que debió haber durado dos semanas, y les llegaron seis meses, y obviamente hicieron muchísimos amigos, y entre las cosas que mi mamá les encantó, porque obviamente nosotros tenemos, obviamente mexicanos de raza negra, pero no en la cantidad que tiene Cuba, entonces ese contacto que mi mamá tuvo con las personas de raza negra en Cuba fue impactante, y se hizo muchísimos amigos, pero obviamente cayó fascinada de la belleza de los niños negros de Cuba, entonces dijo, voy a ser un personaje que tenga características africanas, pero que sea mexicano, porque sé que hay personas de raza negra en México, entonces inventó el Memín, lo que no inventó ella fue el nombre, porque el nombre era el apodo que tenía mi papá cuando era pequeño, mi papá Guillermo de la Parra también, historietista y creador de muchas cosas, como Rarotón, etcétera, se llamaba Guillermo de la Parra, y le decían Memín, Pinquín, por Pin, entonces un día le llamó, era novio, se le dijo, ay, ¿me prestas tu apodo? Sí, sí, cómo no, y se lo prestó, y desde entonces el personaje central que hizo mi madre, lleva el nombre y el apodo de mi padre. Bueno, pues obviamente nosotros estamos muy orgullosos de Memín, y si podemos contribuir a estas festividades, nos preguntamos qué podemos hacer como editorial, pues podemos hacer esto, y dicen, no, vamos a sacar el Memín, vamos a regalar el Memín, y vamos a hacer la historia del Bicentenario platicada por Memín, y sin pasar la historia, lo más centradito que se pueda, y no dudo que en el transcurso de las semanas, después de que conozcan la interpretación y la visión del Memín del Bicentenario, va a ser interesante que se va a utilizar como, no como libro de texto, sino como un referente, un referente histórico. A ver, hay que leer la página 24 del Bicentenario de Memín, qué fue lo que pasó, porque ahí está. Obviamente son las partes más fundamentales de esta independencia, y dijimos, es mejor la manera que podemos poner nuestro granito de arena para conmemorar nuestros 200 años de libertad. Maneli, queremos agradecer, ya por último, ¿vendrá o se espera alguna película, algo por ahí, porque el personaje se presta? Claro, yo creo que ya es hora de irlo pensando, y tenemos varios proyectos ya bastante caminados. Uno es hacer una película animada, que posiblemente empecemos a trabajarla el año que entra, y la otra es hacer una telenovela con Memín, a nivel, obviamente, de nuestras cadenas importantes, yo creo que tendría un impacto brutal, sería un público muy adecuado para nuestro, un producto muy adecuado para nuestros jóvenes y nuestros niños, y podría estar muy, muy divertido. Entonces, estamos también trabajando en ese sentido. Ahí está Memín. Sí, aquí está el Memín, el Memín regresa, que ya, como conocemos, es el Carlos Osegio, y va a regalar el Memín Bicentenario, en donde aquí lo vemos por todos nuestros padres de la patria, y, claro, rompiendo las cadenas, y diciendo, chispiajos, ya somos lindos. Pues ya lo saben, Memín, Pinguín Bicentenario, a través de Editorial B. Pues muchísimas gracias, y de verdad, no se lo pierden el día 13 y 14 de septiembre, en los periódicos La Prensa, El Expo y El Sol de México. Manalí, muchísimas gracias por su asignidad, y bueno, pues, un gran personaje también, una familia de artistas, Alondra y Manel de la Parra. Pues muchas gracias, muy bien, a todos. Muchísimas gracias. Gracias.